No, ahí es producto de pata de corriente. ¡No de mierda! Bueno, tengo que bajar un poco de colorado. Bueno, espera un poquito. Después voy a poner música. Pero espera, pa. Mirá primero. A ver, parece que si bajo por ahí... Más allá. Sí, ya está. Esquivo, ¿no? Sí, sí, sí. No, estás bien, eh. Che, papá, pira antes lo que te había dicho. No, pero está bien, eh. Ay, la pincón. Cuidó las piedras fáciles. Ahí va. Estaba en punto muerto, por eso va a ser. No, 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 no. Ahora vamos a bajar. Sí, agarró de cerca. Ahora vamos a bajar. Voy a poner el piedrón, pa. Sí, voy a poner el piedrón. Por supuesto. Ahí va. Ahí lo llevo en primera. Sí, sí, sí. Ahí será yo, que en primera. Ojo la piedra a la derecha. Bajé ahora en primera, porque si no se me aceleraba mucho. ¿Esta la bajada? Sí. No, acá hay que más. Para, pensemos. Si hay que correr para allá o entramos al hueco. No sé. Bájate a mirar acá. Básame el sol. Voy a ir a ver. ¡Vá a ver! Sí, no.